Bendecido momento presente, Quines Planetarios, les doy la bienvenida a este espacio en donde exploraremos en profundidad los sellos solares y los tonos galácticos. En este video, estaremos revisando el sello solar del Caminante del Cielo Rojo, el treceavo sello solar dentro de la progresión de los días. Te invito a que nos sumerjamos juntos en esta aventura, pero antes te animo a que te suscribas a nuestro canal y actives las notificaciones. Tu apoyo es fundamental para continuar creando contenido de valor. Ahora vamos y exploremos el sello solar del Caminante del Cielo Rojo. Comencemos. Descripción del sello solar. El sello solar del Caminante del Cielo Rojo representa la unión entre el cielo y la tierra, el tejido que une y equilibra la totalidad de la existencia. Esta energía encarna la intersección del conocimiento terrenal con la conciencia superior, evocando así la fusión del espíritu y el cosmos. Es un símbolo que nos invita a abrazar la expansión y la apertura mientras mantenemos un equilibrio entre la materia y el espíritu. En esencia, este sello actúa como un mapa cósmico para la exploración en todas sus dimensiones, que nos guía hacia la plenitud y la iluminación. La acción de explorar. El Caminante del Cielo Rojo nos entrega la acción de explorar. Esta acción va más allá de un mero instinto de aventura o la fascinación por lo desconocido. Actúa como el motor impulsor que establece el ritmo y la dirección del viaje. Es como si todo el universo fuera una extensión de su ser, un campo inexplorado de posibilidades que está destinado a descubrir y comprender. Explorar no se limita a la acción de recorrer espacios físicos, aunque eso también está incluido. Simboliza una sed de conocimiento y una curiosidad insaciable que no conoce fronteras. El Caminante del Cielo Rojo está en una búsqueda constante, no sólo para entender el mundo exterior, sino también para comprender las profundidades de su propia psique y espíritu. La mente abierta es una herramienta esencial en esta exploración. Esta mentalidad aporta flexibilidad y adaptabilidad, permitiendo que el Caminante del Cielo acepte múltiples perspectivas y realidades, incluso aquellas que desafían las convenciones sociales y las creencias preestablecidas. La curiosidad es otro pilar en este viaje de exploración. Es la chispa que enciende la pasión por descifrar los misterios del mundo y de uno mismo. Acompañado de un deseo intrínseco de crear nuevas realidades, la curiosidad se convierte en la luz que guía al Caminante del Cielo Rojo a través de la oscuridad de lo desconocido hacia la iluminación. Esta curiosidad es tan poderosa que elimina cualquier sombra de miedo a lo desconocido. Aquí es donde el Caminante se convierte en un aventurero en el sentido más auténtico, valiente y resuelto, ávido por descubrir lo que yace más allá del horizonte visible. Ser un buscador implica estar siempre en movimiento, siempre cambiante, siempre dispuesto a adaptarse y crecer. Este no es un viaje para los débiles de corazón. Es una odisea que exige resiliencia, audacia y una pasión inquebrantable por el autodescubrimiento. De esta manera, el Caminante del Cielo se convierte en un viajero del tiempo en su propia vida, capaz de mirar hacia el pasado para entender el presente y de proyectar ese conocimiento hacia el futuro. La esencia de la vigilancia La esencia del Caminante del Cielo Rojo es la vigilancia, la cual va más allá de simplemente el acto de observar cuidadosamente, sino que representa un nivel más alto y profundo de conciencia. Aquí, la vigilancia se convierte en un estado de conciencia que permite una inmersión total en el momento presente, en cada suspiro, en cada palpitar. Es una conexión consciente y sostenida, tanto con el mundo exterior como con el mundo interior, logrando una especie de equilibrio dinámico que finalmente es lo que une al cielo y a la tierra, a la materia y al espíritu. En la vigilancia, la percepción se afina hasta alcanzar una resolución casi divina, haciendo posible a la persona captar detalles y sutilezas que de otro modo pasarían desapercibidas. Esta vigilancia elevada activa una especie de radar interno que puede sintonizarse tanto con la vibración de la alegría como con la frecuencia de la tristeza, tanto con el ruido del mundo material como con el silencio del mundo espiritual. Así, se convierte en una forma de respeto hacia todo lo que se encuentra en la periferia y en el centro de nuestra existencia, incluyendo al prójimo y, lo más importante, a uno mismo. Esta esencia de la vigilancia no solo hace del caminante del cielo un observador atento, sino que también lo eleva a convertirse en el profeta. Opera desde un lugar de compasión profunda, entendiendo que cada momento, cada interacción, cada pensamiento, es una oportunidad para transmitir amor, paz y comprensión. El caminante del cielo rojo, en su estado de vigilancia, actúa como un canal a través del cual fluyen las energías más puras y elevadas, estableciendo una conexión divina entre lo terrenal y lo celestial. A través de esta forma elevada de conciencia, el caminante del cielo puede alcanzar estados más elevados de existencia y puede facilitar la ascensión espiritual, no solo de sí mismo, sino también de toda la comunidad. En definitiva, la vigilancia no es solo una cualidad que el caminante del cielo rojo posee, sino también una misión de vida, un compromiso con una forma de ser que se centra en la plenitud, la comprensión y el amor eterno. El poder del espacio El poder del caminante del cielo es el espacio, el cual va más allá del espacio físico que uno puede tocar o ver. Es un dominio mucho más extenso, que también abarca las dimensiones espirituales, emocionales y cognitivas. Este poder del espacio es lo que permite una expansión constante, tanto interna como externa, y la apertura de caminos que podrían parecer inaccesibles para el observador común. En este vasto espacio, el caminante del cielo rojo tiene la libertad de gozar y disfrutar, y de experimentar la plenitud que se viene con la liberación de las restricciones autoimpuestas o sociales. El dominio del espacio trae consigo la capacidad de transitar entre diversas realidades. No solo es un maestro en la manipulación del entorno físico, sino que también es un viajero del tiempo, capaz de navegar por diferentes dimensiones y temporalidades. Este poder permite al caminante realizar saltos dimensionales, en los cuales las barreras del tiempo y del espacio se desvanecen y abren paso a estados más elevados de conciencia y ascensión espiritual. En este sentido, el espacio se convierte en algo más que una dimensión física. Es una espiral de información, un vórtice de posibilidades infinitas donde la única limitación es la imaginación del individuo. Este poder del espacio también posibilita una variedad de experiencias. En este sentido, el caminante del cielo tiene la capacidad de redefinir la realidad, de construir nuevas narrativas que van más allá de las tradiciones y convenciones aceptadas. Es en este espacio expansivo donde uno puede romper las cadenas del pasado y forjar una nueva historia que resuene con las frecuencias más altas de amor, compasión y comprensión. El espacio, en su multiplicidad de formas y manifestaciones, se convierte en el telón de fondo sobre el cual el caminante del cielo rojo pinta su propia obra maestra de vida. Al ejercer su poder sobre el espacio, el caminante no solo se libera de sí mismo, sino que también abre caminos para que otros encuentren su propia libertad y alcancen su propia plenitud, transformando todo aquello que encuentran en su camino.